Niños que son esas palabras Tiene vergüenza Amar es compartir No, pero ya no Ya compartí al hermano y compartir hasta la otra No te va a tomar Es culazo Ay, cabe, no creo que tenga nada Pero yo como que siempre voy a ser el segundo De todas Yo soy el que siempre Ay, de veras Que vergüenza Nunca le han dicho que lo niegan Fue caso Fernando, vas a entregar el buchón Le preguntan a la hermana Sonia Los niegos Ay, Dios, tan Si hubieras hecho el volado así Y hubieras metido la gallinita Pues iba Por aquí andaba la bendición Por aquí andaba la niña Sí Pobrecitas animales Alas de hogar Fernando Ay, no es un héroe Es que no quieren que la hogar Ay Tan delicado Ay, no, Fernando No, es que es un buchón Y ella lo dice Si lo dice es por algo Me acabo de fijarte algo yo No, no hay idea Ahora los hombres andan colas Y las mujeres, ¿no? Feo caso Y ya me puedo que en esa colita Y ya El amarre Y ya De un rato Y andamos con elástico del brasier Ya meñadito ¿Quién me da elástico del brasier? No, dije andan elástico del brasier Yo tenía un amigo que andaba un volado así La novia olvidada O sea, era tóxico El volado tuyo andaba O sea, lo usaban aquí Se los dañan y se pueden depulsar Ah, no dices tú nunca los memes Que el amarre de una mujer es que Cabele el mero tirante Se lo pone así Ajá Un amigo mío lo andaba Y no nos tiraste con bullying Niña Venga a saludarme Salve de la madre Vení Vení Salud Salud Apenita se ven Como bien grande Salud de maldiciones Salud de mamá ¿Qué dijiste? Maldiciones Maldiciones ¿Y las moanas? Dormidas ¿Dormidas? Encharralas Niña Sopleteando Se las están con estos nortes Mira a las niñas Hay mucha gente Mira los calzones De las que ellas monedan tirados Mira en esos tiempos Los calzones son los que sufren Los calzones Y uno termina Y los calzones hablaron Ay caballera que hay un short volando Pero donde los vecinos ya estaban en pura carrera Si los calzones hablaron Dijeron Si los que sufren Los vecinos los pueden hueviar Pero uno piensa que el norte Pero ahí van Venimos vendiendo Señorita Ana Mira a ver Señorita Ana Por aquí venimos El chon Señorita Ana Mira una casita Van a ver los chones Pero ni modo Aquí Si ella fue Si No ella fue Andrea Estaba en ella Ah No pero ella fue Es que yo creo que es Andrea Fernando Y Andrea Fernando Fernanda quiere matar Si te mataste Tiras la gallina para acá Por favor Rejúntense mucho Topense Topense Bueno y vos se regañas el tóxico Que diablo Por qué andas ahí Por curate venite Estoy vigiando Por donde puedo salir corriendo Un intruso Es que se metió un intruso Si Bájalo Vaya Es que comentarle a Anita Que para acá le traen algo Señorita Ana Señorita Ana Aquí le manda nuestro querido patrón Su ramo buchón Y no me la va a agarrar Ay Su ramo Empaquetadas en la mandada Agárrele el gallo Agárratela Si es tuya agárrela Agárrele el gallo Con delito Se miole Se miole Es que 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 se miole Ella la mira en mi momento Vámonos Sigamos Vámonos 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 Que te vaya bien Sigamos Sigamos Vamos pues A la otra entrega A mi está de empresa El que se la va a ir a dejar allí A A Y está el mirador de la ANA Sí La ANA Pero eso fue de cámara Está de cámara Entreguémos Así le manda las otras cosas el patrón Es la vitamina Uy así no Así tampoco Que se la ponga adentro dijo ¿Dónde se la ponga? ¿Maya? ¿Maya? ¿Qué son esas mañas? Ya dije que yo de un salto ¡A nombre! Solo rejolos de tiro al sal y van rodando Ustedes nunca vieron la película de la de Goku Panda 3 ahorita Hasta la una Hasta la una Hasta la una Fernando ¿Pero crees que vas a quedar bueno ese gran somatón que te vas a dar a él? Mira Y uno Ana Es el último WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Y díchano para enter 많은 이야기 que el tur te se sumi de tu mano Mira, ayúda de éstela por pronto ¡No te va a ir una mapa! Se mete basura en el ojo Ay miajito Su rata desquebrado Si quieres Si quieres Hirare Si quieres tiremos a la rebia que comprobemos si se mata o no No, o un, o sea, o un... Jordián, que la tienes. No, hombre, a la ratón, si nos tiramos ahí, va a quedar trabado en el palo. En el calcio, a ti, ¿no? Si nos tiramos, no vuelan. Ay, no, a mí me da miedo, yo, eh. Ah, ahorita me levantes, no, ahorita a mí me tiran. Es que la mariposa vuela. No, 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 no. Vaya, ahorita lo que quiero saber es quién manda esa gallina, la verdad. Entonces, por esa gallina se la manda... El patrón. Hay muchísimas gracias, don Javier, por esto, por... ¿Me mandó? ¿Se la va a comer, va? Sí. ¿Todos? Bueno, no. Le voy a contar un secreto. Sí, es que no sé si hubiera alguna vez que la quebra de la que salió para la palomera se le manda la bien. Entonces... Ah, no, pero ella te lo ha enseñado. Espérenme, espérenme, yo se le enseñé a usted, que viene de esa verena, de su patrón. Me mandó a usted. No, no, no. Para que no me te vaya a caer. No se calle. No, no, no. Que yo sí tolo. Mira, no me tiene miedo con el niño. Que lo tenga bien de salud. Que lo proteja de todo el mal. Que le quiera quedado. ¿Y cómo va a ser esa gallina? A saldar el sopa. Un manzón, un manzón. Un manzón. Un sopa más rico. para que ese niño salga así y para que le empiece a bajar leche y la gaseosa le va a ayudar a bajar leche más tú lo que estás proponiendo no, es que como es la niña de él le querían poner una tienda como dijo trae cámara ahí está el tiendero ahí está el tiendero que ahora puede comprar usted ni yo a dólar le doy cada gaseo la pera no la conoce que chucho demasiado es que no me vieron avisado mire no me hubieran acordado no me hubieran acordado niña se va a matar la traición la traición me viste aquí aquí ya la costumbre y vaya mi gente entonces este ahí estuvo ya la entrega nos tardamos fíjese Ana porque la vez pasada nosotros ya veníamos para acá y que creen de medio camino nos dijeron que usted no estaba que había salido me había ido para arriba para arriba para el cielo si es cierto entonces nos tuvimos que regresar ayer se nos olvidó ayer que grabamos pero si le hubiera tocado a usted traerla y a mí me dijeron se la va a entregar a la casa entonces nosotros la venimos a entregar a la casa y ahí se la dejamos así de que ya de hoy en adelante usted sabrá entonces quedamos hasta aquí ya hay un chor pero no de los que japones como hace la rica sopa como le quedó la sopa así entre nos al grupo miren así me quedó para verla de acuerdo pues si solo para verla vaya entonces ajá que allá las chaparras viven allá sentada debajo de un palo de mango no sentado debajo de un palo de mango sentado de un palo de mango sentado debajo de un hormiguero a chisera esa va te voy a dejar sentado la depilación miren cómo empieza la canción de la depilación no sé no sé la verdad que no niña y es otra cosa ahí esa casa es privada vaya entonces quedamos hasta aquí ah aquí está la de la señalita Wendy cuando está cumpliendo año usted no sabe ay dios y usted tampoco cuando cuando cumplió la niña de mayo y ella ella estaba cumpliendo años ayer y cuántos estaba cumpliendo cinco pero yo le iba a comprar una piñata pero como no me dijo nada y por qué no me dijiste que ella le estaba cumpliendo años no te hubiera dado nada pero te hubiéramos venido a aplaudir bien bien dulces así en un tecomate le hubiéramos echado por eso vaya mi gente entonces quedamos hasta aquí muchísimas gracias bendiciones a todos nuestros suscriptores que están viendo siempre nuestro video a rejuntense dijo francisco jajaja 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 que olor a cigarro guácala guácala que rico ufa bueno entonces miramos en la próxima bellísima y lo cerraron la puerta vámonos muchas saludos jajaja no